la afrocolombianidad que hace parte, por supuesto, también de toda nuestra comunidad y de general de todo el país. Así que estamos muy pendientes, el lanzamiento se dio el día de ayer a través de las redes sociales y por supuesto, pues esta campaña tiene unos objetivos, unas metas trazadas muy importantes, insisto, con la articulación de diferentes unidades académico-administrativas, con el IPASUD, el Instituto de Paz de nuestra institución, el Sistema de Bibliotecas, la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, el Centro de Bienestar Institucional y por supuesto, pues nosotros desde la emisora de la U90.4 FM Estéreo, pues apoyando de cierta manera en la difusión de esta campaña institucional. Hemos invitado el día de hoy para hablar de esta importante campaña a Alejandra González, ella es líder de comunicaciones del Centro Acacia, del módulo Apoya y también nos acompaña hasta ahora el profesor Jaime Wilches, docente de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de nuestra universidad. A ellos dos los saludamos muy cordialmente el día de hoy, comienzo por Alejandra. Alejandra, muy buenos días, mil gracias por acompañarnos y bueno, me imagino que mucha expectativa y muchos retos, ¿no? Mucho por delante para trabajar en esta campaña que nos enorgullece y que por supuesto nos hace parte a todos en la universidad distrital. Así es, Camilo, buenos días, buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio, una vez más es un honor poder estar aquí en la emisora de nuestra universidad. Y pues sí, Camilo, con mucha, mucha expectativa, con toda la disposición, como mencionabas el día de ayer, ya lanzamos esta campaña aprovechando y sumándonos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En ese sentido, lanzamos la campaña Voces y Miradas Afroexperiencias Interculturales en la UD. pues es una campaña dirigida a toda nuestra comunidad universitaria, toda la comunidad, digamos que usualmente hablamos de estudiantes, administrativos, docentes, pero queremos que esta campaña realmente llegue a todos los espacios, a todos los estamentos, que nuestro personal, por ejemplo, de servicios generales, también nuestro personal de vigilancia pueda sumarse a esta campaña. Entonces, pues realmente sí, muy, muy, muy dispuestos y con mucha expectativa de lo que va a ser esta campaña. Es muy importante, sobre todo la articulación que hemos logrado consolidar entre diferentes dependencias y organismos institucionales. como lo mencionabas, pues, es una campaña liderada por el Centro Acacia en articulación con el IPASUD, con la maestría en investigación social e interdisciplinaria, con el sistema de bibliotecas, con bienestar institucional, y pues hemos logrado consolidar un equipo muy fuerte para que podamos desarrollar diferentes actividades que realmente impacten a nuestra comunidad universitaria. Claro que sí, Alejandra, por supuesto, ese es el objetivo común y por eso también desde la emisora, pues, nos unimos, ¿no?, y aportamos este pequeño grano de arena para que tenga esa difusión, esa divulgación importante y llegue, evidentemente, no solamente a la comunidad, sino yo creo que también a la ciudadanía, Profe Jaime, con esto lo saludo, porque es trascendental, ¿no?, que estos ejercicios, estas dinámicas se den al interior de la universidad distrital, como una de las principales instituciones de educación superior en el país, pero también que eso que se trabaja salga, digamos, de la universidad, del espacio físico de la institución, y tenga de cierta manera también una repercusión a nivel externo, ¿no?, que es importante reconocer, o que sea reconocido mejor la importancia de que la universidad distrital trabaja en estos aspectos. En el Centro Acacia se han adelantado varias campañas con el tema de diversidades sexuales, con el tema también de lo multicultural, el ser indígena en la universidad distrital, el ser afro en la universidad distrital, y pues en este caso estamos reforzando esto, ¿no?, la afrocolombianidad que es tan importante y que queremos siempre tener cerca a nosotros, porque a veces parece que habláramos de algo supremamente lejano, pero es algo evidentemente que está en nuestra comunidad y que es de destacar siempre, ¿no?, parece que no tuviera muy claras las diferencias etnoraciales y etnoculturales en nuestra sociedad, así que la importancia de hacerlo en el interior de la universidad, Profe, pero también por fuera, ¿no?, con los muy buenos días. Camilo, muy buenos días a usted y a todo el equipo de trabajo de La Voz Estéreo 90.4 FM. Pues esta es una campaña que llega en un momento muy importante del país, vemos que en las últimas semanas se ha dado una discusión incluso política en torno a la participación que tienen las comunidades afro y cómo también dichos conceptos tienden a ser instrumentalizados. Estuvimos asistiendo la semana pasada a un debate bastante complejo, bastante preocupante del personaje, influencer, del Polo Polo, quien obtuvo una curul, luego la perdió, y defendía el tema de autopercibirse afro en una clara instrumentalización de un concepto que ha tenido una lucha bastante fuerte por parte de las comunidades, en donde no ha sido fácil el asunto, y más con una sociedad que todavía tiene prácticas racistas, en que persisten prácticas machistas, en que persisten prácticas que niegan el ser indígena, y todo este tipo de prácticas, pues, el lugar donde pueden empezar, si bien no a cambiar totalmente, si a generar una pedagogía distinta a ese lugar, es la universidad, ese lugar corresponde dentro del distrito a la universidad distrital, que es la Universidad de Bogotá, la universidad que aglutina, la universidad de la ciudad, perdón, que aglutina esas distintas formas de pensar, y qué mejor que sea el espacio académico donde empiecen a transformarse de a poco este tipo de asuntos. Y yo creo que se está logrando. Si uno mira las votaciones en Bogotá, empezamos a ver que hay un país que todavía es muy pequeño, pero que empieza a cambiar este tipo de escenarios, que empieza a haber otras mentalidades. ¿Por qué, Camilo? Porque si se empiezan a hacer estas campañas, desde la universidad van a haber estudiantes concientizados que irán a llevar este tipo de experiencias a sus casas, y al llevarla a sus casas, lo llevan a sus familias, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, con quienes comparten el entorno cotidiano, y al compartir ese entorno cotidiano, empieza a modificarse un poquito esos imaginarios y esos prejuicios, que a veces son explícitos, pero también pueden llegar a ser implícitos cuando denominamos a las personas, cuando construimos una identidad de manera excluyente. Así que estas iniciativas que se están llevando con el liderazgo del CADER-ACASIA, con el apoyo del Instituto de Paz, de Bienestar Institucional, de la Biblioteca, y de la Maestría de Investigación Social Interdisciplinaria, buscan precisamente eso, generar no solo una campaña, sino empezar de a poco y de granito en granito a generar esos procesos de transformación, y más cuando vemos un escenario polarizado, un escenario donde se instrumentaliza la lucha, donde se instrumentalizan los discursos, y donde aquí está precisamente el papel de la universidad, servir de ese punto de equilibrio para poder concientizar y buscar otra construcción de imaginarios. Entonces, esperamos que esta campaña cumpla con esos propósitos, y de manera desafortunada el contexto político a veces nos puede desalentar, pero también nos da una voz de impulso para precisamente poder generar y justificar la necesidad de este tipo de espacios y escenarios. Con los muy buenos días a Alejandra y también al profesor Jaime, mi pregunta es para Alejandra, y pues Alejandra, coméntenos entonces la campaña, ¿hasta cuándo va? ¿Hasta qué fecha va? ¿Y en qué consiste puntualmente? ¿Cómo la podemos visibilizar en nuestra institución? Bueno, muy buenos días para ti también. Quiero contarles que esta campaña, como les decíamos, arrancó el día de ayer y está pensada hasta finales de septiembre. Digamos que podríamos posteriormente alargarla un poco, pero hasta ahora el calendario y el cronograma que hemos construido va desde este mes hasta finales de septiembre. Quiero contarles que precisamente arrancamos ya con la primera actividad muy fuerte de la campaña que va a ser un concurso de fotografía dirigido a toda la comunidad universitaria. Este concurso de fotografía va, digamos que a tener unas fechas, por ejemplo, de convocatoria, recepción de las fotografías, de toda la curaduría y después una posterior, pues, premiación y un evento de cierre. Estamos entonces en la primera fase, en toda la fase de convocatoria, por eso es tan importante llegar a todos estos espacios. Y pues ya que es dirigida a toda la comunidad universitaria, poder, digamos que ser muy fuertes en todo el tema de difusión, hacer toda la invitación, principalmente a los estudiantes, a la población afro que tenemos dentro de nuestra comunidad universitaria. Hoy queremos hacer una invitación muy especial, porque, digamos que usualmente, hablando de campañas, digamos, a nivel global, no de la universidad, se generan campañas dirigidas a ciertas poblaciones, pero que muchas veces no cuentan con la participación de ellos mismos, como desde la voz de ellos, desde su mirada, desde su participación. Es por eso que nosotros queremos, y primero que todo, hacer esa invitación a toda la población afrodescendiente que hace parte de la universidad. Aprovecho para contarles un dato muy, muy interesante, y es que en 2021, en las cifras que tenemos de grupos especiales, hay 1,091 estudiantes afro en la universidad distrital. Es una población muy importante, una población que, digamos, debemos también articular, llamar y trabajar en conjunto para las diferentes actividades, los diferentes procesos institucionales. Entonces, en este sentido, este concurso de fotografía va a estar dirigido, precisamente, o principalmente, a todos aquellos estudiantes, profesores, docentes, administrativos, personal de servicios generales, de vigilancia, que son parte de la población afrodescendiente, y, pues, también vamos a hacerlo extensivo a todas las diferentes dependencias y organismos institucionales. Este concurso de fotografía va a tener, digamos que abierta esta fase de convocatoria y de recepción de estas fotografías hasta el 21 de abril. Voy a contarles rápidamente los lineamientos del concurso para que podamos igual hacer toda la invitación y la difusión del mismo. Cualquier persona que cuente con un dispositivo móvil, no necesariamente una cámara fotográfica, no estamos hablando de cámaras profesionales que tengan su celular con cámara, puede participar en este concurso. La idea es que recopilemos esas miradas afro, es decir, cómo se percibe, cómo se retrata lo afro, que cada persona, digamos que pueda enviarnos una fotografía que sea un retrato, que sea una composición, por ejemplo, de objetos, que sea un paisaje, digamos que es tema libre, o sea, en cuanto al estilo de fotografía, pero pues con la temática afro, con esa mirada de cómo conciben, cómo perciben lo afro en la universidad, en sus realidades. Eso es lo que nosotros queremos recopilar y a lo que invitamos a toda la comunidad universitaria. El correo electrónico al que deben enviar las fotografías, fotografías con buena iluminación, con buen enfoque, digamos que puedan, digamos que tengan una alta calidad, dependiendo igual también del equipo, el dispositivo con el que se cuente. El correo electrónico es campañasacacia.udistrital.edu.co Creo que no deja poner la ñ, entonces sería campanasacacia.udistrital.edu.co Allí pueden enviarnos todas las fotografías con el nombre de la persona, con el nombre del estamento, del organismo institucional al que pertenece, si es estudiante, docente, administrativo, y un título para su fotografía. Estaremos entonces recibiéndolas hasta el 21 de abril. Profe Jaime, cuando se plantea, cuando se hace el diagrama, la planeación de una campaña tan importante como esta, pues precisamente surgen un montón de preguntas o de ejes curriculares para abordar y por supuesto se determina esos públicos objetivos, como se podría determinar en el marketing, en la comunicación, me perdonan si no soy claro, con el concepto de la categoría, desde lo académico, pero se establece la población. Y aquí evidentemente pues digamos que está dirigida para la población afro, para nuestros compañeros de la universidad que son afros, pero, o que hacen parte mejor de esta población, pero yo creo que este tipo de campañas de cierta manera sensibilizan más a los que no somos afro. O por lo menos a los que no nos autodeterminamos, como decía Polo Polo, ¿no? Los que no nos autodeterminamos como afros en Colombia. Esto termina siendo, digamos, muy positivo por ese lado, ¿no? Profe, no sé cómo pudiéramos plantearlo, porque claro, está determinada para la población afro, pero los que terminamos sensibilizándonos, los que terminamos diciendo, oiga, yo como que a veces no soy tan claro, o a veces no soy tan amable, o todavía repito un montón de cosas que vienen desde hace años, como chistes, comentarios, bobadas que realmente son casi de la escuela primaria y no de la universidad, pero seguimos repitiéndolas, ¿no? Esto finalmente termina también sensibilizándonos a todos, ¿cómo podemos determinar esto y en qué debemos trabajar precisamente para ello, ¿no? Porque, como decíamos, no solamente se ha trabajado con la afrocolombianía en la universidad, sino también con el ser indígena, con el ser miembro de la comunidad LGBTI, PLU, CUMAZO, o bueno, como se determine, y allí comenzamos a entender que no son los miembros de esas comunidades quienes deben reconocerse, sino nosotros mismos, ¿no? El reconocimiento lo hacemos y decimos, somos nosotros realmente los que no estamos como tan bien, ¿no? Y reiteramos y repetimos cosas que, pues que están mandadas a recoger y que evidentemente hacen parte de un mundo frívolo y vacío de otras cosas, ¿no? Sí, Camilo. El concepto de universidad nos aboca al de diversidad. En Colombia, una sociedad tan homogénea, tan centralista, tan parroquial, que de manera desafortunada no ha tenido en la pluralidad la capacidad de poder construir un proyecto de nación, es precisamente en la universidad donde queda ese oasis o esa oportunidad de poder ir avanzando en esa pluralidad que necesitamos para construirnos como país. Y eso, Camilo, que hoy vivimos una tragedia también en la educación superior y es que cada vez nuestras poblaciones son más homogéneas. Es decir, nos educamos los mismos con las mismas, lo que llamaría el profesor Mauricio García Villegas el apartheid educativo. Entonces, nos vamos educando a través de nuestras identidades sectarias. Yo aquí he criticado mucho eso en el tema de las sedes de la universidad cuando es bueno estar distribuido por todo Bogotá, pero a la vez se va a generar una fragmentación de la comunidad, como en el caso de Bosa, donde también todos los estudiantes no tienen la oportunidad de poder interactuar con sus compañeros de la Macarena. Van ellos por su voluntad, por supuesto, ¿no? Pero no hay espacios también dentro de la universidad donde permitamos integrar a los estudiantes en precisamente construirse desde la diferencia. Uno no se construye desde la diferencia ni leyendo ni generando teorías. Se construye desde la diferencia con la práctica cotidiana, cuando veo al diferente, cuando veo a alguien que culturalmente, políticamente y económicamente viene con otros discursos. Incluso en la misma COSA hay un fenómeno muy interesante que está sucediendo y es que me ha llamado a suceder que yo tengo ya estudiantes venezolanos y eso para mí me ha parecido un asunto fundamental. De pronto, una campaña futura de cada acacia nos lleve a unos orientes también hacia el tema de la migración, cómo ha impactado eso también en Colombia, cómo hemos sido también excluyentes y cómo nosotros nos ha tocado sufrir en otros países. Pero cuando llegaron los ciudadanos venezolanos a Colombia no es que nos hayamos portado muy bien o muy considerados. Entonces, con la campaña de CERAPO, estas experiencias interculturales y el dato que nos daba Alejandra que nos sorprendía en el momento que no lo exponía, hay una comunidad que pasa de manera silenciosa por la universidad, que por supuesto tiene algún tipo de prerrogativa en los programas de bienestar, pero que más allá de eso no se vinculan al ser académico o no lo vinculamos nosotros al ser académico, al ser de la investigación y al ser de comprendernos entre todas y todos. Entonces, hacer un ejercicio de estos es bastante complejo porque precisamente el tema de autopercibirse y autodeterminarse no puede ser tomado a la ligera, no es tan solo decir, no, es que yo me autodetermino y me autopercibo bajo y ya, no, esto tiene unas consecuencias también para la subjetividad, para la construcción del discurso, para lo que tú decías, Camilo, no es autodeterminarse por una campaña, por ir a presentarse en un concurso de fotografía o electrónica, no, es también asumir las responsabilidades políticas, ciudadanas y éticas que significa llevar el legado de un discurso, de una historia, de dolor, pero también de reivindicación y de pluralidad que ha sucedido con la comunidad afro. Y abrir este concurso a distintos espacios, concurso de fotografías, pues tendremos un concurso de crónica en donde también podamos empezar a entender qué es lo que está visualizando nuestra comunidad, nos permite también hacer un panorama y un estado del arte de lo que está sucediendo y de cómo estamos construyendo heterogeneidad. Las instituciones de educación superior, como ya lo advertía al principio de este argumento, están cada vez más tendientes a la homogenización. Ojalá que este tipo de campañas que suceden en la universidad distrital sean ese oasis, sigan siendo ese oasis de construir diversidad, diferencia y aún más importante de la construcción de diversidad y de diferencia, que es otro ejemplo que le tenemos que dar al país, que la diversidad y la diferencia no es para eliminarla, no es para neutralizarla y mucho menos es para cambiar cambiar las reglas del juego de la democracia cuando hay un momento de esas diversidades y esas pluralidades que están, gracias a un trabajo histórico, con la posibilidad de generar otro tipo de decisiones, ya no solo desde lo académico, sino también desde la incidencia de lo político y de lo económico. Considero, de nuevo, que Bogotá se sigue abriendo como un espacio maravilloso, como un espacio de ejemplo donde hemos corroborado que pese a que las estrategias académicas no tengan el concurso masivo de los medios de comunicación, esos cambios pequeños que hacemos desde campañas, congresos, seminarios, formulación de dirección de tesis, medios de comunicación como la UD 90.4 FM, van generando de manera silenciosa esos cambios que vemos representados en un mapa democrático, en un mapa plural, en un mapa donde en Bogotá se empieza a pensar que la diversidad no es el camino absoluto, sino que es una hoja de ruta que nos sirve para pensar otros mundos posibles. Y esta campaña afro, ser afro, ser indígena, y los otros seres que vayamos construyendo, seguramente con la colaboración de todas las dependencias de la universidad, nos permitirá ir creciendo e ir teniendo esa incidencia que necesitamos se vea representada en un país que necesita salir de ese parroquialismo para poder pensar como sociedad, como nación, y por supuesto ante el mundo. Profesor Wilches, con los buenos días. Usted habla mucho de construir diferencia y ahí me asalta una duda. ¿No es mejor ser igual que diferente? Es decir, aceptar la diferencia, es decir, no, el otro es súper diferente a mí, somos diferentes en cuanto al credo, en cuanto al color de la piel, en cuanto a las ideologías políticas, pero eso no acentúa más esa diferencia, más bien decir, pues todos somos iguales y todos nos tenemos que aceptar como tal, pues con las características que cada uno tiene, porque es que también el lenguaje como que incita a decir, este es diferente, por lo tanto lo tengo que tratar muy diferente. Entonces también como cambiar ese tipo de lenguaje para decir, no, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Carolina, muy buenos días, es una pregunta muy interesante y la planteamos desde este punto de vista y por supuesto que somos iguales frente a un marco constitucional y un marco jurídico, la igualdad en ese sentido debe ser garantizada, debe ser defendida, todos con los mismos derechos, el mismo acceso a educación, salud, vivienda, que se trabaja día a día para que esas igualdades se vayan garantizando en un país que todavía le cuesta, le cuesta generar esos accesos igualitarios, pero a nivel sociocultural no somos iguales, no, es imposible construirnos desde la igualdad porque precisamente lo que venía diciendo hay unos orígenes culturales, sociales, económicos que divergen y que por más que queramos ponerlos en el mismo lugar no pueden ubicarse porque las historias son distintas y van teniendo diferentes ondulaciones en el caso de las víctimas del conflicto armado no podemos decir que somos iguales a las víctimas del conflicto armado socioculturalmente porque han tenido otras trayectorias, han tenido otras vivencias y otras experiencias que hacen posible que podamos ubicarnos en el mismo espectro sociocultural, tú tienes razón por supuesto en el tema en que no se trata de una diferencia en el momento de hacer cierta preferencia o una práctica de doble discriminación al decir que porque es diferente lo voy a tratar o de una manera más excluyente o a veces es peor a veces como en una práctica de lástima, ¿sí? es diferente entonces le tengo lástima, no, de eso no se trata la diferencia, la diferencia precisamente en el lenguaje es aceptar que yo no tengo un grupo homogéneo, que yo no me puedo construir siempre con los mismos en las mismas circunstancias, que mis iguales son importantes pero también esas personas que han sido diferentes en el transcurso de la vida también merecen ser valoradas, identificadas y posicionadas en el mismo discurso social, en la diferencia donde se construye precisamente sujetos que tienen tolerancia, que tienen respeto y que tienen una identidad que defienden pero también la defienden no desde el autoritarismo de que soy yo el único sino que hay otro que también puede estar concursando en ese debate y en esa deliberación que no siempre nos tiene que llevar al consenso, ¿sí? el disenso también es importante en la sociedad, el desacuerdo, ¿sí? aquí en la campaña afro yo he trabajado con comunidades afro, hemos tenido muchos disensos en la manera también como pensamos el país como pensamos las proyecciones que se deben generar a nivel social, cultural, económico como he venido insistiendo en una perspectiva multidimensional estamos en desacuerdo porque el ser afro también da una subjetividad política que desde el ser indígena es distinto incluso dentro de las mismas comunidades afro Carolina hay profundas diferencias en la manera de pensarse este asunto tan complejo y problemático como el ser afro ¿sí? la misma denominación de cuando pensamos en cómo decimos afro decimos negro hay comunidades que dicen a mí ¿sí? como comunidades me gusta que digan negro porque yo soy negro y vienen unas reivindicaciones históricas desde ahí otros se piensan desde la perspectiva afro entonces dentro de ellos mismos también hay unas particularidades que en medio de esas diferencias en medio de esos disensos permite que haya un calidoscopio un rompecabezas donde no veamos siempre el panorama de la misma manera o la fotografía con el mismo recuadro eso es lo que nos permite construirnos nombrar al otro diferente es no aquí hay dos niveles en donde hay que declararlo nombrar al otro como diferente nombrarlo en el nivel de la democracia dentro del reconocimiento dentro del respeto pero también dentro de la inclusión de sus discursos nombrarlo como diferente en el aspecto que estamos luchando durante estos 210 años de historia republicana es el nombrar diferente para excluir es el nombrar diferente para eliminar física o simbólicamente o aún peor es el nombrar diferente para no incluirlo o hacerlo participe de las decisiones que son cruciales para lo que requiere este país en la tercera década del siglo XX una campaña bien interesante voces y miradas afro en nuestra universidad distrital y cuáles son los objetivos de esta campaña como bien lo han dicho nuestros dos invitados es incidir en la cultura institucional frente a la importancia de la interculturalidad y del acogimiento de la diversidad también sensibilizar con el fin de superar posibles brechas étnicas en la comunidad universitaria en relación con esta población otro de los objetivos de esta campaña es establecer espacios de diálogo e intercambio cultural con los miembros de la comunidad afro de nuestra universidad distrital Francisco José de Caldas en cuanto al bienestar institucional el sistema de bibliotecas consolidar un espacio para el fomento de escenarios de reflexión experimentación inclusión construcción de pensamiento y el eje articulador de los saberes en su dimensión social para el desarrollo de la comunidad sistematizar procesos de investigación y de extensión social que suceden en torno a la comunidad afro es una campaña bien interesante que pues como bien lo escuchamos por parte de nuestros invitados lo que busca es sensibilizar a toda la comunidad y también empezar a construir desde la diferencia como lo han dicho pues nuestros dos invitados en revista de la mañana así es caro y por supuesto como nos viene comentando y como nos dice el profesor Jaime Wilches pues ahí vamos a tener ese caleidoscopio esa radiografía precisamente de cómo se percibe la misma comunidad el mismo sentir afro desde la universidad distrital y tal vez como decíamos como nosotros digamos que no somos afros ni nos autodeterminamos como decía Polo Polo pues podemos también conversar ¿no? con esas determinaciones con esas diferencias porque yo creo que también buscamos escenarios de equidad de igualdad de preferencias pero pero si somos diferentes de cierta manera ¿no? como lo que se ha determinado la igualdad en la diferencia que eso me parece a mí supremamente también interesante de abordarlo y por eso Alejandra reiteramos ¿no? y estamos por supuesto buscando ese impacto esa digamos llegada a los diferentes estamentos a las diferentes comunidades que es en parte de nuestra universidad y bueno ya hablamos del concurso de fotografía hablamos con el el profe Jaime digamos de ese sustento sociocultural de esa pisteme también que trae de cierta manera la campaña pero ¿cómo vamos a llegar? estamos desde el sistema de bibliotecas desde el instituto de paz desde la maestría en investigación social interdisciplinaria por supuesto también desde bienestar ¿cómo vamos a hacer esa digamos esa red ese trabajo multidisciplinar y conjunto para tratar de abordar pues digamos esos grandes espacios que tenemos en la universidad y llegar por supuesto con ese mensaje asertivo claro dinámico que quiere la campaña ¿cómo es ese trabajo articulado que es tan interesante al interior de nuestra institución? bueno Camilo precisamente como el objetivo de la campaña como ya lo hemos mencionado es incidir en esa cultura institucional para lograr ese objetivo es fundamental la construcción de un equipo muy articulado que permita dar digamos ese alcance y ese impacto a toda la comunidad universitaria es por eso que esa articulación ese equipo de trabajo que hemos logrado consolidar en el marco de la campaña es tan enriquecedor porque estamos hablando precisamente de el IPASUD del sistema de bibliotecas de bienestar institucional de la MISI del centro Acacia es decir que tenemos mucho alcance desde cada uno de nuestros canales de comunicación desde cada una de las alianzas que realizamos dentro de la universidad desde cada una precisamente de esa red como tú la mencionas digamos de información de comunicación que se ha construido en este momento tenemos de cada una de estas dependencias y organismos institucionales pues un representante que se ha articulado en todo el equipo de trabajo contamos con un equipo de comunicación muy fuerte que desde toda la parte de construir una identidad gráfica desde toda la parte precisamente de generar esos discursos que no es nada fácil ¿no? precisamente ver cómo nos vamos a dirigir a la comunidad universitaria en un tema también que es muy sensible en un tema que también es digamos que debe manejarse con mucho tacto con mucha sensibilidad ¿sí? pero desde el reconocimiento a esa diversidad y a esa diferencia estamos construyendo todo el tema discursivo digamos que como siempre desde el centro Acacia lo que nosotros buscamos es acoger esa diferencia entrando digamos que un poco en la aclaración por ejemplo de la pregunta anterior que nos hacía Carolina es que la diferencia muchas veces de hecho solo la palabra se ha catalogado como algo negativo nosotros desde el centro Acacia de hecho es una de nuestras grandes banderas reconocemos es la diferencia como una parte que nos enriquece como colombianos que nos enriquece digamos dentro de nuestras diferentes prácticas sociales es decir desde poder experimentar poder ver esas particularidades de cada una de las poblaciones de cada uno de nosotros y acogerlas es decir cerrar todas estas brechas por ejemplo desde lo étnico también y esto vamos a lograrlo digamos con acciones como decía el propio Jaime que aunque sean pequeñas digamos en estas campañas en estos procesos institucionales tienen un gran impacto entonces la comunicación acá es clave para poder generar ese alcance y sobre todo para como les decía anteriormente acoger e invitar a que propiamente la población afro se articule con nosotros en esta campaña y así logremos generar mucho más impacto mucho más alcance en todos los diferentes estamentos de la universidad vamos entonces a arrancar ya en forma toda nuestra campaña en términos de redes sociales en términos de aprovechar todos los canales de comunicación con los que cuenta la universidad con los que cuenta cada una de estas dependencias y organismos institucionales así vamos a lograr potenciar todo el tema de difusión y pues estaremos digamos quedando todas las indicaciones específicamente del tema del concurso y de la segunda actividad que será como mencionaba el propio Jalme esa convocatoria de crónicas de afro colombianía entonces ahorita ya de este mes y a abril como les mencionaba toda la recopilación de fotografías de con esa mirada y esa perspectiva afro y es así como estamos trabajando es así como nos hemos articular claro claro que sí Alejandra y obviamente pues como he mencionado varias veces a eso también nos articulamos y cómo hacer yo creo que la pregunta si me lo permiten podría dirigírsela a los dos tanto Alejandra como al profe Jaime cómo hacer para que este tipo de campañas cuando hablamos de lo afro cuando hablamos de lo indígena cuando hablamos de las diversidades sexuales por ejemplo de las comunidades LGBTI plus más bueno me perdonan siempre la digo mal cómo hacemos para generar un discurso que sea totalmente contrario a lo lastimero ¿no? totalmente contrario a lo a como lo hemos visto históricamente ¿no? porque parece que para sacarle digamos lo afro lo indígena lo diverso sexualmente hablemos por ejemplo de mi condición yo soy una persona gordita ¿y cómo hacemos por ejemplo para hablar de las personas gorditas o que tienen sobrepeso pero no desde el ámbito lastimero ¿no? como mira que no puede correr igual ¿no? mira que todo el día come porque no puede controlar su ansiedad de estar comiendo no sé cosas bobas me permiten me perdonan lo vacío y tal vez tonto pero ¿cómo hacemos para resaltar precisamente lo contrario ¿no? digamos en este tipo de campañas no importa que tenga un problema de sobrepeso pero al contrario eso me sirve para tan 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 no sé mil cosas que debemos resaltar precisamente de esa diferencia o de esa condición de vida tal vez porque muchos no podemos pelear contra ello de gran manera ¿cómo hacemos para ello? para quitarle un poco el tema del lastimero de la música de fondo cuando hablamos por ejemplo de nuestros estudiantes de nuestras comunidades porque me parece que no es el objetivo ¿no? es totalmente lo contrario la universidad distrital está no solamente para dar oportunidades a las clases populares de nuestro país sino precisamente lo contrario ¿no? para hacer ese medio transformador de esas clases hacia un futuro distinto no es sacarlos sino llevarlos me parece a mí que debe ser la la consigna así que ¿cómo hacemos perdón la extensión Alejandra Profe Jaime para ello ¿no? para que este tipo de campañas tengan ese esa connotación totalmente distinta a lo que es que vamos a reconocerlos porque es que nadie lo reconoce no yo creo que al contrario todos lo reconocemos todos los días y precisamente perdón arranco acá con la respuesta yo creo que viene de esa concepción y de precisamente esa mirada de lo que es diferente a porque se ha generado como les mencionaba digamos es diferente a mí entonces es negativo no lo conozco entonces es algo digamos que nunca voy a incluir o a considerar por ejemplo como mi igual eso es lo que hemos hecho de hecho como cultura occidental pero precisamente estos ejercicios de no se trata de nosotros estar digamos que sentados en una posición lejana ¿sí? hablando de la población afro por allá sino precisamente de que desde el discurso se acoja y se busque que ellos mismos como población digamos que se articulen con nosotros tengamos ese espacio de construir en conjunto ¿sí? porque muchas veces también tenemos muchas cosas que aprender nosotros de cómo referirnos a este tipo de poblaciones y eso no lo podemos digamos que hacer solos precisamente la articulación el trabajo en conjunto es tan importante es por eso que esta es una campaña digamos que no solamente dirigida a toda la comunidad pues para que precisamente transforme y comprenda o autorreflexione digamos sobre cómo se dirige cómo se ha dirigido hacia la población afro cómo ve lo afro sino para precisamente nosotros ser puentes para que podamos digamos que acoger esas voces y que desde estas mismas poblaciones nos puedan digamos enseñar nos puedan mostrar la forma en la que debe digamos que abordarse todo este tema a nivel intercultural cuando nosotros abrimos espacio a nuevas miradas abrimos espacio a nuevas experiencias cuando tenemos desde la empatía por ejemplo si bien no vamos a ser digamos que si yo no soy afro no voy a poder entender al 100% sus vivencias sus experiencias si puedo ponerme digamos un poco en ese lugar si puedo desde esa mirada empática construir en conjunto y transformar esos conceptos de lo que es la diferencia entonces pues digamos que es repito nuevamente lo que nosotros como Centro Ocasia hemos querido incorporar en nuestras campañas en construir colectivamente y de forma precisamente pues articular nunca desde el lenguaje de la re-victimización creo que cuando uno comprende la importancia de esas diferencias lo que busca es resaltar lo que busca es destacar digamos de la cultura afro esa lucha tan importante que ellos han tenido desde la diáspora africana hasta nuestros días esa lucha por la reivindicación de sus derechos por la equidad también digamos que a nivel étnico porque sean reconocidos porque sean valorados porque sean acogidos entonces eso es lo que hay que destacar y sobre todo dar un espacio para ver precisamente la universidad o el panorama universitario cómo está viendo lo afro y creo que podemos llevarnos muchas sorpresas también de cómo se concibe hoy lo afro en escenarios también acá de ahí bien yo complementaría diciendo que de todas maneras debemos tener cuidado con que no todas las historias se pueden igualar si no no digamos en el por el hecho de caer en cierta equidad equiparamiento de lo que somos como sociedad se pueden todas las historias ubicar en el nuevo espectro voy a poner un ejemplo en el caso de la violencia de género pues es claro que por supuesto los hombres han sufrido violencia también de género pero las estadísticas la historia la cultura han mostrado que las mujeres han sido las mayores víctimas de la violencia de género y los feminicidios sin dejar de descubrir que los hombres también han sido víctimas pero en su mano han sido las mujeres y las reivindicaciones que se han generado en el último tiempo de colectivas feministas de grupos que tienen una concepción de género pues han tendido a que esa historia sea reconocida lo mismo sucede en el caso afro con una historia de colonización una historia de migración que pues no podemos tampoco dejar a un lado en el ánimo decir no pues no pasa nada tratemos de todo ser iguales hay unas historias que deben ser reconocidas en lo que han vivido los palanqueros no es lo mismo no son lo mismo las comunidades afro del Chocó que las comunidades afro de Tumaco que las comunidades afro del sur del país tienen esas divergencias como ya decía yo que son distintas ellos incluso lo que lo que buscan estas comunidades porque hablamos de comunidades ¿no? es que se estén en el debate en las mismas condiciones pero reconociéndose su historia que haya el disenso que son bastante críticos de lo que Camilo estaba mencionando son bastante críticos del estereotipo del prejuicio pensarse una campaña publicitaria de hacer afro es muy complejo porque es tratar de decir bueno en qué momento estamos respetando la historia pero nos estamos saliendo del cliché que precisamente se está mencionando la misma convocatoria al concurso nos permite entender y hacer un estado también de la cuestión de hasta qué punto el cliché está manteniéndose fijándose en la realidad pero como también hay otros ejercicios que se están saliendo de él la mejor manera de construir este tipo de iniciativas sin caer en el discurso lastimero es dándoles una posición de sujetos es dándoles no ellos ya la tienen es reconociendo que hay una posición de sujetos políticos donde podemos llegar al disenso donde es muy posible Camilo que hayan grupos dentro de la comunidad afro en la universidad que estén en desacuerdo con la campaña y que digan no nosotros nos sentimos reconocidos ahí eso también es válido porque nosotros no pretendemos una campaña homogenizadora no pretendemos una campaña que sea absoluta en su concepción sino que si llegan a haber este tipo de disensos o de personas que no se sienten ubicados dentro de la estrategia se manifieste y eso haga universidad yo quiero terminar con tres conceptos que son claves en el tema de construcción de diferencia es el concepto de otredad de alteridad y de corporeidad la otredad la otredad es entender que yo tengo una identidad que puede ser igual pero también diverso o diferente a la de una persona que esté cerca a mi entorno el de la alteridad la capacidad de superar los binarismos esos dualismos que nos han tenido a nosotros confrontados históricamente en guerras y en una violencia que no ha cesado como la alteridad me permite entender que no son solo dos mundos posibles sino que hay otros escenarios en los que se puede construir y el más importante que es hermoso este concepto el de la corporeidad porque creo que a nosotros también nos ha faltado reconocernos como nuestro cuerpo nuestro sujeto físico como una parte de la discusión nos avergonzamos de nuestros cuerpos nos avergonzamos de nuestras identidades y eso hace que cuando veamos cuando vemos que el otro es diferente sintamos no vergüenza de él sino que sintamos vergüenza de nosotros mismos que no hemos sido capaces de llegar a esos procesos de reconocimiento entonces creo que esas palabras van jugando académicamente pueden ser densas complejas de trabajar en el discurso pero si se van llevando de a poco a través de este tipo de iniciativas de este tipo de representaciones vamos logrando pasos pequeños pero decididos yo quiero terminar ya con esta idea y la hemos conversado constantemente con el equipo esta campaña no pretende tener un impacto en el sentido de aglutinar muchas personas en un evento aglutinar muchas personas en el concurso porque entendemos que en la universidad es diversidad y en la universidad las personas están haciendo muchas cosas nuestra comunidad académica está entre los 30 a 35 mil estudiantes de plurio y posgrado y pues nosotros no aspiramos a que lo que presentemos pues tenga 30 mil personas participando porque entendemos que las personas están en otras actividades que el día a día y más en el contexto de post pandemia nos llevó a que el día sea muy corto en que podamos asistir a pocas actividades nos podamos integrarnos a esa multiplicidad de escenarios que nos ofrece la universidad hay iniciativas en estos momentos como generando de las actividades que hace en temas de memoria de Ipazud los otros proyectos que tiene Cadea Vacacia es decir nosotros no pretendemos hacer una iniciativa homofinizante y totalizante solo queremos hacer una iniciativa convocante que nos permita estar ahí en ese telescopio que al final en ese rompecabezes camino que al final del año siempre en los informes de gestión empezamos a escuchar que ha hecho un compañero que ha hecho una compañera de otra dependencia para así decir si estamos construyendo universidad y decir mire aquí están también los vacíos donde nos toca empezar a atacar para obtener una oferta también que presentarle a la comunidad universitaria que estamos abiertos a que desde el consenso se acepte pero también que desde el disenso se critique y nos permita mejorar precisamente dando coherencia a la palabra de la otredad y de la diferencia Claro que sí profe Alejandra y pues yo creo que esa es la misionalidad ese es el fin digamos transversal de lo que es esta campaña de la la determinación el reconocimiento la otredad pero también obviamente estos disensos y estos diálogos que también debemos hacer como comunidad universitaria insisto en esa sensibilización que debemos hacer todos frente a a la diferencia en la igualdad o la igualdad en la diferencia si se quiere mejor de esta manera así que estamos muy 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 pendientes quedamos muy atentos de las redes sociales no solamente de el centro Acacia sino también de bienestar institucional de la maestría en investigación social interdisciplinaria de nuestro instituto de paz y pazud del sistema de bibliotecas por supuesto de nuestra emisora para hacer partícipe a toda la comunidad afro hacer ese acercamiento para reconocer a la población para conocer también su percepción como miembros de la comunidad universitaria así que pues estamos muy atentos de esta campaña de lo que es este concurso de fotografía de lo que será esta exhibición itinerante esta convocatoria de crónicas sobre la afrocolombianidad los documentales que se van a presentar también nos decía Alejandra en el Centro Nacional de Memoria Histórica y también esas charlas que posiblemente se den con grandes docentes catedráticos a nivel internacional así que estamos muy pendientes hasta finales de septiembre de este año 2022 pues vivimos esta esta campaña Voces y Miradas Afro Experiencias Interculturales en la Universidad Distrital Alejandra González líderes de comunicaciones del Centro Acacia al profesor Jaime Wilches docente de la maestría y quien siempre está acompañándonos aquí en la emisora con diferentes espacios les agradecemos mucho a ellos dos y bueno quedamos en contacto porque yo creo que hoy lanzamos desde la emisora ayer se lanzó en redes sociales la campaña pero yo creo que es interesante ir conociendo a medida de su avance los pasos que da y evidentemente cuál es ese impacto y esa percepción que se tiene al interior de nuestra comunidad Alejandra Profe Jaime un abrazo a la distancia mil gracias y estamos entonces siempre en contacto muchas gracias Camilo un abrazo a todo el equipo y de nuevo agradecer también por el apoyo que siempre brinda la 1 90.4 FM a la difusión y proyección de estos espacios gracias Camilo muchas gracias a todo el equipo y continuamos entonces con estas acciones institucionales claro que sí muchísimas gracias voces y miradas afro experiencias interculturales en la universidad distrital esta campaña para compartir voces y vivencias un espacio de inspiración y arte para narrar nuestra afrocolombianidad una ventana para conocer la mirada sobre lo afro en la universidad distrital Francisco José de Caldas 9 de la mañana 9 minutos en la universidad y nos vemos